Damas y caballeros, estamos próximos a aterrizar en la ciudad de San José de Costa Rica Mientras, les invitamos a disfrutar nuestro nuevo videoclip, Viva Esperándote Gracias por viajar por Montguano Si es que estás buscando una razón, o en tu vida no existe otro color Apreta firme tus manos, muchos te van cuidando Y ahora no, ya no quiero verte así, oh no, mira a tu alrededor Oh no, ya no quiero verte así, oh no, lo simple es lo mejor Y vivo esperándote, hey, y vivo esperándote, hey, y vivo esperándote, hey, hey Oh no, ya 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 Puedes dar amor, tú puedes ser mejor, y ahora no, ya no quiero decir, oh no, lo simple es lo mejor. Tanto tiempo yo esperé en mi corazón, tanto tiempo yo soñé. Y vivo esperándote, y vivo esperándote, y vivo esperándote. Y vivo esperándote.